de Telenor, el 809-725-0505. Hoy vamos a hacer un programa sumamente interactivo. Es más, de ahora en adelante vamos a ser más interactivo, porque mucha gente nos ha escrito muchas veces que está llamando aquí, que quiere opinar, que quiere también participar. Y hoy en día, los programas, tenemos que comenzar a darle el ejemplo a los políticos de que tenemos que ser más bilateral. O sea, darle participación a la gente que se desahogue, que exprese, que diga sus sentimientos. Así como están las redes sociales, que también vamos a comenzar a utilizar nuevamente nuestra cuenta de Twitter, para que la gente por ahí, de una forma u otra, pueda desahogarse y expresar sus opiniones. Porque este es un país de todos y todas las y los dominicanos. Recientemente, en el día de ayer, domingo, se intentó realizar las elecciones municipales en toda la República Dominicana, las cuales fueron frustradas, las cuales fueron suspendidas por la Junta Central Electoral. Y todos los partidos que iban a la contienda. Porque la gente está diciendo que la Junta suspendió las elecciones. No. La Junta Central Electoral, conjuntamente con todos los partidos políticos que participaron en la contienda de ayer. O sea, no fue una decisión de la Junta solamente. Como debe de ser, todos debían de estar involucrados en una decisión histórica. La primera elección es democrática en la República Dominicana que se suspende. Entonces, la Junta, el presidente de la Junta, Julio César Castaño, no tomó esa decisión per se él. No, colega, no, esto no va. No, suspendida, no. Eso fue una decisión. Y ahí vamos a colocar el video, señor director, de esta conversación. Porque el tema, el corazón de lo que está sucediendo, está en esa reunión. Lo que han cogido el país y a los dominicanos y dominicanas de relajo estaban ahí en esa reunión. Un grupito. Incluso burlándose de la clase baja, de la clase media, de los empresarios, de todo el mundo. Como que es un relajo entre cinco gente decidiendo, no, porque entonces vamos a hacer esto, no, porque vamos a quitar, no, porque. Un relajo. Entonces, vamos a escuchar esto. Ustedes me permiten, veloz. Sí, después analizamos. Y, Jane. Jane, sí puede. Vamos a escuchar detenidamente, señor director, este video que grabó uno de los, me imagino, no sé si fue. La identidad de este es desconocida aún. Claro. Sí. De quién difundió. Pero me imagino que uno de los representantes de uno de los partidos políticos. Vamos a escuchar, señor director. La analización de la boleta, la mitad más o menos de los equipos te la cargó mal. Le cargó un partido, no le cargó a otro. ¿Y qué sucede? Eso para votar no sirve. Porque al final de cuentas usted no puede utilizar eso en una situación donde hay un partido que no tiene su boleta concreto. Es imposible. Y lo que es peor, sucedió, y esa es la verdad, que más de 300 mesas, si bien los técnicos no recibieron, no tenían la instrucción de que no era solamente instalarla, era purgarle e instalarle la boleta correcta otra vez, para lo cual había un procedimiento que se puede hacer, que se podía hacer. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos 300 y pico de mesas que comenzaron mal, porque la gente comenzó a votar, pero mal, porque no estaban las boletas completas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que viene, lógico, a la mente, eso hay que sorprenderlo, porque ahora, ¿dónde está Miguel Ángel García? Bueno, no sé. Aquí de 9000, hace unos, hace como 15 minutos, teníamos 1000 pipí, 12% funcionarios, y los otros los tienes desinstalados. Tú no puedes hacer una elección así tampoco, porque son las 10 de la mañana, y va a pasar que si nosotros forzamos esa situación, ¿qué va a pasar? Señores, la gente se va a desencantar, se va a desencantar. Muy cierto. Ahora, ¿qué pasa? Miren qué doloroso es esto. En los otros que van con el voto físico no hay ningún problema. Así se evidencia. Ningún problema. Eso va, oye, eso va a miel sobre hojas. Entonces, ¿qué sucede? hay un voto físico nosotros mucho el proceso de inversión de la boleta no ha iniciado no sé qué pasa prima fase como tuvo una cosa como esa lo atinente suspender la votación en el nivel donde no estamos usando el voto automatizado lo cual es una pena en esos 18 municipios ahora qué hacemos con los otros me dice yo digo la cosa como son me dice don luis sabinader tiene que ser total y cantó tiene que ser total el presidente danilo medina digo estoy de acuerdo pero consulten al liderazgo nacional con leonel fernández el doctor leonel fernández que no he hablado por el grupo y qué razón no jurídica sino política está para cualquiera que la determinación de quien saliera ganando en estos 140 municipios pues de alguna manera predeterminaría el que eso entonces no mayo no porque mayo lo purgaría al final de cuentas de aquí a mayo la cosa se purga lo que nosotros habíamos pensado es convocarlas para el primero de marzo pero eso los que son delegados escuchen o estamos conversando lo que son delegados técnicos sabrán o sabrían al examinar esas esas máquinas porque aquí pasó una cosa entiendo yo nosotros eso si hubiésemos hecho un control de calidad en la implementación de esa boleta eso hubiese salido y que hubiese pasado a salir que nada que se hubiera arreglado porque hay una cosa eso funciona bien miren eso le han entrado por adelante y funciona bien funciona bien si usted ya tiene pruebas de que el manual está funcionando más o menos ahora nosotros no estamos decidiendo eso nosotros lo que sí estaríamos decidiendo es suspender en esos 18 municipios fue lo que inicialmente pensamos hacer ustedes entonces tienen esa esa visión de que se suspenda totalmente total ahora caramba qué pena que en 140 municipios donde ya la gente está trabajando se han impreso esas boletas muchos de tener eso hoy no es culpa no es presidente presidente todo el mundo se vaya para su casa tranquilo que espere la orientación desde la junta central de cuando se va a hacer el proceso de una vez y todo va a salir hoy en paz porque nosotros hemos estado tirando unos peñones desde trincheras y yo les voy a decir ustedes lo siguiente mire nosotros somos personas razonables pero a nadie le gusta comenzar una conversación que lo están insultando entonces a mí me parece escúcheme por favor estamos hablando todos nosotros somos dominicanos primero sí que es lo que nosotros queremos que esto salga bien y al final de cuentas el protagonista de esta historia no somos nosotros el pueblo dominicano que va a votar para elegir sus autoridades municipales bueno hemos tenido telés calabro en el voto automatizado pero lo manual nosotros no hemos tenido ningún problema que nosotros estemos advertidos a este momento entonces caramba me gustaría por ejemplo escucharte a ti es una decisión de capa de una convocatoria de liderazgo nacional hay que serlo pero porque envuelve todo el país un problema de gobernabilidad un problema de fortalecimiento de la democracia de un problema de la credibilidad de la junta que para mí es fundamental para nosotros que la credibilidad no se ha afectado a ustedes porque son los que van a poder dirigir el proceso y las próximas autoridades deben de estar invertidas de la mayor legitimidad posible y ustedes son una producción pero lo que consideramos más de los que pueda plantear por favor si yo había pedido lo que yo también lo que sucede con su presión parcial que prácticamente hay consenso aquí de que no sea parcial es que una elección es una elección no la podemos seccionar porque eso no lo permite es decir estamos primero con un condicionamiento en los resultados y segundo estamos frente a un fracaso del voto automatizado en consecuencia más se entiende que ve que el proceso completo de nuevo fuere primero de marzo el 2 de marzo con voto y preso que no tuvo problemas y la gente lo puede entender mejor insistir en volver a meter el automatizado que es el que no ha generado el problema es un caos es peor entonces peor uno no hay ni siquiera la esperanza de que se puede enmendar la situación así que la posición nuestra casi seguro que creo que es que nunca puede ser parcial sino total y que jamás se puede ser un automatizado buenos días en el presidente nuestro partido está teniendo problemas comprobados los arcarrisos santo domingo este boca y san pedro de marcos por eso estamos aquí el voto automático en el voto manual está funcionando eso lo que se nos hace medio del proceso pero ciertamente en el voto manual alrededor de un 90% está trabajando el problema no es es sino como puede el ciudadano común tomar la suspensión de una parte y la otra eso puede traer consecuencia total se puede perder el control en los territorios y eso no está bajo la gobernabilidad de nosotros entonces la prudencia dice que hay que suspender el proceso completo entiendo que aquí en este momento no debemos tomar decisiones en cuanto a la fecha en que se debe celebrar y en cuanto a la metodología y que debe haber otra sesión para que nosotros nos vayamos a nuestro partido y vengamos con una posición que pueda contribuir a que no faltamos de la teoría de las complicaciones que sencillamente nosotros estamos de una dificultad y que mientras más prolonguemos la noche más rumores aumentan y que en ese sentido ahora simplemente si todos los partidos estamos de acuerdo que la junta de ese anuncio pero total que la vota de ese anuncio y luego se consulte con ese deseado mucho más y todos al liderazgo nacional a la vez que diga aunque condiciones pero ahora simplemente que se haga el anuncio responsable que ante una situación técnica y como no puede estar votando en un sitio y en otro no se supe pero que no es una crisis sino una decisión que fue consensuada con todos los partidos y luego en el más breve plazo se anunciará cuando será y cómo será ya consultada con su hijo de natana y el juez presidente esas propuestas que salen nosotros también la vemos primero como partido tenemos que hacer un compromiso todos los que estamos aquí con ustedes como junta de traer tranquilidad también a la población el día de hoy de que estemos atentos al próximo anuncio de la junta creo que la situación amerita sensatez absoluta no podemos intranquilizar al país pero no podemos tampoco permitir que el proceso de votación se dé con un lado suspendido y otro funcionando porque va a traer mucha situación la posición ha sido de una suspensión total en base a él y creo que el presidente que es saludable para la junta y para los partidos que el IFES está aquí está lo vea que ellos verifiquen los tipos del sistema claro porque mire qué ocurre lo discutimos anoche presidente hay algo que necesita una explicación que no la tenemos ustedes y nosotros porque cuando usted copia en el sistema le pongo el ejemplo de san francisco de macorris si usted copia para cargar la boleta no puede ser que en un colegio cargue la boleta de una manera y en otro de otro entonces hay un problema y no puede ser que de la data de la junta esté todo bien y cuando se va al copiado hay una diferencia técnicamente eso no es explicable nosotros lo discutimos ayer con miguelán y él y él lo decía que ha sido investigado entonces creo que aunque no sea el anuncio ahora es bueno que sugerimos que se aproveche la presencia de IFES que se preste la presencia de la OEA y que ellos puedan hacer una evaluación de los equipos ahora mismo para que junto con el departamento de informática la junta lo vayan y así hay tranquilidad también el presidente porque sabemos que la junta ha querido hacer la cosa de la mejor manera hay una situación aquí que no ha sobrepasado a todos vinimos anoche a tratar de buscar una solución se entendía que la solución era lo de las cinco de la mañana no funcionó no funcionó no funcionó y agradecemos y agradecemos presidente la necesidad que tuvieron anoche al llamado que se hizo creo que ante esta situación lo sensato de anunciarlo no es saltar no estamos de acuerdo con monche en que se consulte al más alto liderazgo para la modalidad y fecha el presidente fernández acaba de decir que esté en la disposición de conversar con ustedes sobre el tema y esté en la disposición evidentemente facilitar la la situación o sea que creo que una consulta al liderazgo para establecer la nueva fecha y la modalidad sería lo prudente pero una suspensión general hoy también no se lo prudente en el caso de nosotros estamos de igual condición en el tema de una suspensión general pero a la vez en el tema del voto automatizado viendo que la falla es muy bien lo acaba de decir usted magistrado fue el tema de el proceso de calidad de la evaluación de la mesa entendemos que si esa parte se corrige y en verificación con todo uno de los delegados técnicos dentro de eso participamos en ese proceso en donde se hace la personalidad de llevarse a los de la junta central electoral julio césar castaño con los delegados de los partidos de ayer es la reunión previa que sostuvo el presidente de la junta central electoral julio césar castaño con los delegados los partidos políticos para tomar una decisión una decisión que se debió de tomar el sábado porque ya el sábado se sabía que había problemas con el voto automatizado de que las boletas no cargaban todas en el sistema y con la anuencia de todos los partidos el presidente le dijo vamos a trabajar continuamente con los técnicos para ver si antes de las 7 de la mañana que eran las elecciones de ayer domingo se podía ir al sistema trabajar pues de manera irresponsable dejaron que el proceso arrancara aún sabiendo de que tenían los problemas o sea los presidentes y todo el mundo comenzó a denunciar la el problema que había con el voto automatizado y es allí donde vuelven a reunirse y esa es la reunión final donde de ahí se evacua la decisión de suspender las elecciones no fue la junta central electoral ni el ni el presidente de la junta que decidió no fueron todos los partidos y delegados en un consenso ahí ahí está grabado y todo incluso dijeron vamos a apoyar a la junta en esta decisión entonces cómo vamos a creer en un país donde los políticos se ponen en un acuerdo de una solución salomónica y automáticamente el presidente de la junta suspende las elecciones no pasó una hora cuando comenzaron los mismos partidos que estaban de acuerdo a acabar la junta y a decir que la junta la culpable y que hay que cancelar y que hay que suspender entonces yo no entiendo hoy en mi invitado a dos panelistas ya reconocidos en el caso de francis rodríguez abogado también es político el candidato todavía candidato todavía sí a regidor por la alianza o la fuerza nacional progresista y la alianza sí pero eso da eso dato todo el mundo todo el mundo estaba ganado por eso normal todos los partidos están ganados hasta que es más un demostrado de lo contrario el que pierde nunca nunca dice que está tenemos que ayer ya lo antiguo que se ha convertido en los comentaristas más asiduos de la televisión regional gracias por asistir a este análisis que queremos ayudar a que el pueblo entienda desde mi óptica y lo estado diciendo desde que vi este vídeo si este vídeo no sale a la luz seguimos engañados por la clase política que la que tiene este 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 debacle de nuestra democracia es la que tiene este país estancado donde está con estos métodos que todavía no hemos superado y que el pueblo tiene que despertar no tienen como conejillo de india a su conveniencia los políticos pues la clase media y empresarial tiene que despertar porque va a ser muy tarde y en vez yo soy lo que digo que en vez de cambiar la junta lo que hay que cambiar todos los partidos políticos y empezar con partidos de cero de cero porque aquí viven los pobres militares pues como un general tiene jipeta tiene villa tiene diamante tiene de todo con un sueldo de 120 mil pesos que gana un general no sé pero por ahí queda pero también hace la pregunta señora que hubieron candidatos a regidores que gastaron millones de pesos búsquenme una lógica yo quiero que ustedes por ahí empecemos una lógica por el proyecto france candidato a regió la satisfacción de tanta gente que me está apoyando y que dirí y dice que vuelve a apoyarnos y cuando nos damos la justificación a él mismo de candidatos no eso es una regidores mira sin mencionar lo que viene ahora a senadores diputados que se invierten millones y aprobar acá y tenemos tantas clones de maría teresa de calcuta invertir 50 millones para ser diputados para ella a servir a servir entonces yo no entiendo y qué es lo que está pasando con la gente pinzante de este país entonces vamos a atacar vamos ya a pagar me ya todo está claro ya está todo está sobre la mesa de que los políticos son los que nos tienen jodidos los políticos mira yo quiero decir fiero de ti primero porque nosotros no podemos alentar a la despreciación de lo que es la democracia en unas elecciones que debieron de ser y no fueron eso está íntimamente ligado no a ese vídeo ese vídeo nos refleja lo que ha venido pasando con la junta y los partidos de oposición presentándole sus observaciones y pidiéndole y en ninguno de los casos se le tomó en cuenta ni se le cumplió de hecho la que ya fue los partidos políticos ni veníamos presentando nuestras quejas respecto a lo que la junta se comprometió en febrero del año pasado y no cumplió hablando no estoy hablando de todos los procesos que debían de hacerse antes de poner en un proyecto porque fíjate algo no no francés sino pero recuerda que que ante la junta todo lo todo lo dimi directe a la junta cuando hubo las elecciones internas que mira que hay que quitar de hecho el voto manual con boleta fue por sugerencia de los partidos pero no 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 recuérdate que quienes fueron a elecciones internas fueron dos partidos el prm y el partido de la liberación dominicana a diferencia del prm que fue el que cumplió como dice la constitución y la ley la hizo con padrón cerrado de hecho luis abinader gana con 278 mil votos y el partido de la liberación dominicana emite alrededor de dos millones de votos con excepción de los que ya eran nulos porque fue ninguno es decir que leonel alcanza casi un millón de votos con una diferencia de 21 mil votos gana el candidato opositor a todo eso roberto están ahí el histórico no se cumplió con la auditoría previas no se hizo la comprobación ahora la junta había dicho en febrero cuando se planificó el calendario todos los pasos que se iban a hacer de prueba y eso no se hizo por el tiempo ahora lo que ayer pasó fue una concreción del colapso del sistema de votación donde no subían pero también tenemos los ingredientes que las denuncias más fuertes por la que los partidos en la noche del sábado se reunieron y la junta los llamó es porque estaban asistiendo técnicos supuestos de la junta para ir a revisar los equipos cuando ya estaban cerrados y no estaban los partidos ni estaban los delegados y están todos los videos ahí eso es insoportable para la junta al momento que se comprueba que estaban esos individuos en todo el país incluyendo san francisco de macorís pero me refiero a donde hay electrónico el voto automatizado corrijo cierto gracias entonces que eran 18 municipios me parece entonces lo que debió suceder ayer todos estábamos en el entusiasmo y hay que ver como el pueblo se levantó a votar no era cierto que los partidos estuvieran al tanto porque ya la junta le había prometido que eso estaría corregido a las 5 de la mañana no los partidos por los partidos no amanecieron ahí es cuando vuelve a suceder que ya teníamos si tu ves la cantidad de mensajes que yo tengo de delegados y del partido si pero el sábado france en la noche todavía estaba el problema no, no era el problema del que no salían ni subían el problema era de las visitas de los técnicos a esos centros y los policías no lo estaban dejando entrar porque era correcto que no se dejaran entrar y otros entraron cumplieron lo que fueron a hacer porque era para hacer revisiones esa fue la excusa que estaban haciendo pruebas para garantizar que se estaría teniendo un sistema completo no fue eso porque no estaba garantizado los partidos no sabían que la junta estaba haciendo esas revisiones esa fue la justificación para entrar eso es una mentira si había un problema de que la base de datos de los candidatos no estaba subiendo en el sistema automatizado no es que nadie podía saberlo porque nadie puso en marcha eso todo estaba cerrado no, no, el sábado ahí lo dice según lo que dice el video no, eso fue lo que el presidente quiso justificar para justificar a los que estaban asistiendo no, pero ahí en la reunión lo dice lo dice incluso había una posibilidad de que se pusiera para el día primero de marzo o sea que ya ellos tenían una idea de que esto podía ocurrir o sea, ahí lo dice ellos no sabían los partidos pero no y la junta estaba tratando de arreglar el sistema el sistema nunca se arregló o sea donde estaba el moto automatizado nunca subió la data completa y la irresponsabilidad que yo digo es de la junta no de los partidos porque los partidos no tienen acceso a eso es que es un problema de partidos no de junta claro que no porque la junta es la que tiene el control según la ley los partidos solamente son observadores y opinan por eso mismo la junta le informa y ahí en esa reunión no, no eso no es determinante es que tú estás confundido es que ahí ellos se ponen de acuerdo recuerda que esto fue a las 9 de la mañana ese video ya él tenía el tomado en ese video él dice que ya los partidos a las 10 de la mañana a las 10 y él habló a las 10 y 45 a las 11 a las 11 y 11 a las 11 y 11 fue que salió y dio la rueda de prensa ahora bien él lo dice en el video y los partidos lo reconocen de que estaban informados del problema que había y que la junta estaba trabajando para solucionarlo pero no estaban los partidos en la solución es que no tiene que estar Fran ah pero entonces quien sabía de esas cosas sin los delegados porque cuando se entrega búscate el manual es que si tú me dices a mí Franci yo te digo a ti mira Franci estamos mal estamos equivocados ese celular tiene problemas ya ya tiene conocimiento que pasa en una mesa explícalo pueden ustedes pueden entrar a la mesa en la noche anterior solamente a recibir por ejemplo yo no trabajo directamente dentro de la mesa el trabajo mío normalmente se circunscribe a la parte de la emergencia fuera de lo que tiene que ver con un técnico porque estamos hablando de un problema técnico si, si, si entonces si hay un problema técnico quien tiene que resolver cuando ustedes van a las 7 de la mañana se debe emitir el voto cero si la emisión cero me está entendiendo si se supone que cuando ya los equipos llegaron una semana antes a San Francisco de Macorí vamos a hablar de San Francisco estaba en poder de la junta municipal la junta municipal laqueado cerrado con los sellos lo lleva a cada recinto y el presidente lo recibe con los delegados el presidente los delegados y el técnico que lo instala lo dejan tal cual la noche anterior nadie puede decirme a mí en su sano juicio que la junta tenía facultad para accesar con algunos técnicos en distintos sitios para manipular esos equipos la regla es que a las 5 de la mañana llegue el presidente no puede abrir ni prender los equipos si no están en presencia de los delegados de los partidos y no pueden hacer nada hasta que no se decida a qué hora van a emitir el boletín cero para que el equipo esté en funcionamiento lo que pasa es que ahí es que yo entiendo lo que tú dices es verdad el proceso ya lo violentaron no no es que una cosa es el proceso y otra cosa es el problema no no el problema una cosa es que tú tengas las reglas las leyes y otra cosa es que tú tengas el problema encima el problema ya estaba si el problema de que las actas de los partidos o sea las boletas de los partidos no subían al sistema estaba desde el sábado eso no fue un problema que se descubrió de que descubrieron a las 7 de la mañana mira Roberto el problema que surgió naturalmente que aparentemente fue un problema que surgió específicamente el sábado porque recuérdense que esos equipos estando la OE aquí se probaron se volvieron a probar se pusieron en funcionamiento se hicieron simulacros y todo eso y funcionaban de manera perfecta ¿qué pasó? es lo que hay que investigar y lo que pasó pasó el sábado porque fíjate tú que cuando llevaron los equipos a instalarlo y estaban haciendo la prueba de lugar para subir por ejemplo el equipo y que quedara funcionando de manera correcta entonces la boleta no subían ahí fue que comenzó entonces el problema se invitaron a los partidos incluso hubo una reunión en la Junta Central Electoral el sábado y acordaron que se iba a seguir trabajando para buscarle solución entonces a las 5 entre 5 de la mañana y 7 de la mañana seguir trabajando con eso porque se entendía que el problema era solucionable en principio no sucedió así a las 7 de la mañana siguieron trabajando no sucedió así a las 8 siguieron no sucedió así hasta las 10 de la mañana que fue cuando entonces hubo que llamar a los partidos para tomar una decisión porque es lo que digo es un asunto que fue del momento y ya tenemos la selección encima y ahí es que comienzan muchos colegios a reportar y mucha gente de que había colegios que no habían empezado porque el sistema no funcionaba nunca empezaron si si empezaron hay gente que votó hay gente que votó solo el 12% de los votos automatizados perdón aquí lo que quiero decir que aquí hubo un colegio hubo colegio que no empezó nunca no pero un 12% de los de los de los de las 9 de la mañana solo un 12% de los colegios electorales con voto automatizado funcionaban el problema fue oye fracio donde yo digo si ya los partidos sabían la problemática pero se lo informan media hora antes pero no francia eso lo sabe desde el sábado que no es media hora antes es que no era los partidos se reúnen mira yo tengo aquí déjame buscarlo yo voy a tapar el no yo voy a tapar el remitente también pero es que ahí está esa reunión mire esa reunión grabada no esa no es la del sábado esa es la del día que van a tomar esa reunión él dice que ya los partidos desde el sábado estaban informados que se le estaba explicando que iban a tratar de resolver Roberto pero es fácil la OEA emitió el sábado en la mañana una rueda de prensa donde ellos dicen él es presidente de Chile dice él nosotros desde ayer teníamos conocimiento y también los partidos políticos llegamos a un acuerdo de que entre 5 y 7 de la mañana íbamos a buscar una solución al problema porque se pensaba que se podía solucionar porque para ellos no era tan grave que iban a trabajar totalmente claro a ver si antes de las 5 de la mañana se podía resolver ahora estaba resuelto para poder entonces ejecutar donde hubo la responsabilidad de los partidos Francis que es que yo quiero que tú entiendas porque no estoy acusando a H ni a M ni a nadie a todos los partidos que ellos lo sabían y pudieron detener las elecciones el sábado no esperar que los dominicanos y dominicanas se levantaran a votar creyendo en un sistema que ya estaba fallido bueno el sistema no lo creó los partidos ni se consultaron a los partidos para llevar el sistema porque el sistema fue claro si se consultó y la mayoría ya no los partidos estuvieron pero si se consultó Francis aquí mismo búsquenme la licitación de la compra del soco si se consultó a todos los partidos no no para el sistema ya automatizado en esta elección se aprobó que iba una parte de colegios manual y otra automatizado y los partidos lo aprobaron claro vámonos a la parte de inicio en febrero es que no podemos buscar el inicio espérate espérate porque ya el inicio en febrero en las elecciones internas hubo todos los fallos y se dijo que es probando que estamos claro claro era una prueba está bien la junta la junta ha cedido a todos los partidos y ahí en ese video demuestra que ese señor no lo conozco ni tengo por qué defenderlo pero él eso confunde eso confunde hoy esa posición creo que confunde hoy porque se está planteando la junta siempre planteó lo que ellos querían era que fuera automatizado claro y fuera y ellos decían que estaba preparado y robustecido el sistema ahora bien hoy pero los partidos hoy hay una crisis política que es lo que debemos de afrontar sí pero por los políticos bueno la junta fue la que se comprometió a hacer unas elecciones como ellos quisieron ahora bien es importante decir esto ellos fueron lo que se no no es que ahora es muy fácil Francis ahora es muy fácil bueno porque había que aceptarlo creábamos una duda sobre el proceso entonces ven acá entonces que es eso como que había que aceptarlo ¿dónde está la democracia? ¿y dónde está la democracia? no 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 facilidad no fue aprobado entonces aceptarlo para después denunciarlo ahora bien pero que ya se supone que ya eso estaba corregido te voy a decir una cosa exactamente pero quien lo compromete que estaba corregido la junta porque los partidos la junta tuvo todo el tiempo transparente con los partidos lo que indica lo que indica que aparentemente hubo alguna situación a lo interno de la junta central electoral que pudiera dar el traste con la situación aparentemente se intentó sabotear las elecciones porque eso fue lo que se dio o sea no fue no fue que al final hubo un fraude no porque se saboteó el proceso porque tuvo que ser desde lo interno de la junta central electoral y aquí todos sabemos que se puede manipular la gente ¿qué haría? el jefe del sistema no estaría detenido hoy tiene que estar bajo custodia el director técnico de ahí para abajo todo el mundo y también bajo investigación ahora hay muchas cosas aristas que por ejemplo el mismo procurador la misma junta se planteó tener unos fiscales especiales no estamos preparados si los fiscales son fiscales preparados para someter técnicamente aquí no hay experiencia o sea no hay un fiscal que tenga conocimiento de información bueno pero bien ah no espérate esa parte ahí no no espérate porque una cosa es que el fiscal actúe por los delitos electorales y otra sea la de los delitos cibernéticos o digitales porque hay un departamento que es otra cosa que esto es todo especial de la junta hay un tribunal pero el delito pero el delito de la junta se concatena con la ley que regula los delitos cibernéticos es decir lo de la junta en cuanto a lo que aparece como catálogo de sanciones o delitos lo que son reconocidos por la junta ese es su catálogo ¿se entiende? ahora inmediatamente la junta entra a un proceso de investigación y se determina que ha habido manos extrañas haciendo abortar un sistema que a la vez ha torpedeado a la democracia obviamente que entran ahí todas las leyes constitución primero todas las leyes que tienen que ver con la persecución de ese tipo de delitos cuando se determine pero lo va a hacer el fiscal especial que indica que dentro del levantamiento de su investigación ha encontrado esto 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 y procede someter a fulano 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 es un asunto técnico técnico exactamente pero lo que dice ayer ya bueno corrobora lo que dijo Temito Clementá presidente interino del PLD de que hubo un sabotaje si porque si tu te fijas se venía torpedeando el sistema eso es lo que te estoy diciendo ¿cuál fue el partido mayor perjudicado de esa situación para no llamarle sabotaje de esa situación ¿cuál fue? el partido de gobierno el partido de gobierno fue el más perjudicado ¿verdad? y entonces tú tienes que de ahí no yo no sé ¿cómo que tú no yo no sé? y lo voy a y voy a repetir lo que dije esta mañana en el programa voy a repetirlo el partido que más se perjudicó de esa situación fue el partido de gobierno ahora bien el más beneficiado a futuro será también el partido de gobierno ¿tú sabes por qué? porque la gente dijo ah bueno ese voto automatizado no sirve que yo creo en ese voto ahora bien se van a tener que ir con boletas para que la gente pueda tener credibilidad del resultado no no y después no mira mira en esa reunión ese video que usted lo puede buscar está en todas las redes sociales lo vamos a colgar en las redes sociales nosotros también en ese video se determina uno día que se vayan a cabo las elecciones nuevamente dos que van a hacer todas las boletas manuales ahí en esa reunión se determinó todo y todos los delegados que estuvieron allí estaban consultando con el presidente Leonel Fernández con el presidente Danilo Medina con Luis Abinader el único en esa reunión que dijo yo estoy hablando por cuenta propia porque no he consultado con Guillermo Moreno que fue la gente de Alianza País el único pero Guillermo ya había dado su opinión no 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 eso fue en esa reunión no había dado la opinión Roberto va a haber elecciones nuevas y se va a votar con la boleta el voto va a ser manual pero tiene que haber consecuencias de esto que pasó esto tenemos que ponerle un freno si nos vamos así a mano pelada ahí si va a tener la clase política responsabilidad aquí alguien tiene que caer es que la clase política Francia donde yo estoy es es que con ese video y por eso no es que no ese video no tiene en Francia es que oye tú representas te lo voy a poner ejemplo yo soy Julio César Castaño aquí tenemos un delegado del PLD una delegada mira lo hay verde de 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 Guillermo Alianza País no por lo de la Fuerza del Pueblo de Alianza País Alianza País espérate vamos a dejar el PRM fuera el PRM ah no el PRM ah por cierto una primicia aquí la puedo dar de la Fuerza del Pueblo sí atención pueblo de San Francisco de Macorís me dicen que un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo estaba mandando a votar por Siquio NG de las Rosas en San Francisco en Macorís en Manuel Trinidad según nuestras informaciones que son muy buenas te traicionaron ¿cómo? él lo sabe Manuel lo sabe él lo sabe porque eso en política todo se sabe hubo mucho cliente un dirigente de la Fuerza del Pueblo un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo que estaba mandando a votar de manera directa por Siquio NG de las Rosas en vez de mandar a votar por su candidato que era Emanuel cojan ahí para que ustedes vean lo que es la política ¿y cuál dirigente de la Fuerza? ah no eso que lo diga la gente que están llegando a la Fuerza del Pueblo tú sabes quién es él no la procesaba es porque se ríe es porque mi Francia es porque se ríe ¿eh? ¿tú no estás riendo? no porque ella ella dijo ¿sí sabe cuál es? un alto dirigente hay pocos ¿sabes lo que me llamó la atención de ella? que se involucró en tu primicia y lo que estoy pensando que esta muchacha tanto ella como aquella me gusta porque se han involucrado en el debate político sin ¿me estás cambiando el tema? no, no, no ¿me estás cambiando el tema? tira el dirigente de la Fuerza del Pueblo que estaba mandando votar con una línea directa o sea, de la gente de Manuel Trinidad estaban juntos y mira, estuve llamando a Yerjan yo tenía el dato ¿quién es? mira no, no mira, tenía que me llame una gente que lo diga ahí o que escriban ¿pero tienen whatsapp en este programa? a la gente que escriba whatsapp que todo el mundo el que recibió esa línea ayer sabe de quién estamos hablando mira Yerjan a quién yo estaba llamando esta mañana te voy a enseñar la hora traición a las 9 de la mañana estaban llamando a Manuel Trinidad porque me dieron ese dato ese dato me lo habían dado ¿oyeron? oíste a Manuel estaba jugando la cúca la máscara que estaba diciendo Yerjan yo estuve llamando al candidato que no me tomó el teléfono porque yo no sé por qué ahora no, pero es difícil debe estar agotado hoy tú lo estabas llamando sí, debe estar agotado ya está más tranquilo no, pero después de esa traición yo supongo que no debe estar contento yo creo que Manuel Trinidad ha sido un desdichado de la política no, no, no como tú haces eso pero hoy Manuel Trinidad siempre ha estado 20 años en las mieles del poder una cosa es tuesta no, espérate ¿y qué es lo que quieres? yo quisiera estar como tú Manuel 20 años en las mieles del poder hay cosas que se llaman no inalcanzables a veces no en dinero con el favor del pueblo los dueños de Manuel Trinidad se han visto frustrados una y otra vez que sea alcalde del pueblo que se revisen Roberto y demás déjame terminar de traición entonces aquí están cada uno de los delegados del partido y yo soy el presidente de la junta ¿una llamada? vamos bueno, vamos a ver ¿quién nos habla? le habla Jimmy San Pedro ya me conoce bien ah Jimmy mi amigo compañero adelante Jimmy miren, da lástima Roberto Franci los muchachos pero más principalmente a nivel de la categoría del programa que se vean tan a los públicos algunos defendiendo al Estado al gobierno ¿por qué razón? porque están advirtiendo lo que dijo lo que acusó de Víctor Plemontá ayer y fue al categórico donde dice por ejemplo que Luis Abinader saboteó las elecciones de una no, no, no él no dijo eso no, no, no espérese, espérese déjeme aclararle ya, escúlzame ya, escúlzame ya no terminaste por ejemplo lo que no han comentado es el audio que envía Lucía Medina donde dice que fue a votar a su recinto y ya habían 40 votos de Luis Abinader o del PSP ¿cómo él sabía? ¿cómo ya sabía que habían 40 votos del PSP si no habían contado los votos? explíqueme eso que ella va a votar me encuentro ni nada porque me encuentro que voy a votar y ya habían 40 votos del PSP en la urna ¿cómo ya sabía? señores vamos a investigar yo le voy a explicar a usted cómo se maneja esa estrategia si usted no lo sabía vamos a explicarle cómo se maneja eso el PLD utiliza una estructura ellos le dijeron 360 ahora ellos van contando van llevando una contabilidad de cada uno de los votantes que van llevando al colegio electoral incluso van llevando la contabilidad de los contrarios y cuando usted antes de que las elecciones terminen y ellos tienen más o menos un cómputo real de lo que está pasando en ese colegio electoral eso es fácil de determinar eso es fácil de hacer mire la gente se a boca de urna no no es como una especie como de a boca de urna tú me entiendes lo que dice Yeryan y las declaraciones que dio este mito sobre que saben quién votó y eso señores eso es fácil técnicamente no nos asombremos yo lo que quiero que me expliquen por qué decidieron algo los políticos entre esa reunión que presentamos previa antes de salir el presidente de la junta central electoral a decirle a la suspensión de las elecciones y luego están acusando a la junta que me lo explique mira yo tengo que usted es llamada buenas si buenas su nombre por favor si dulce adelante dulce si oye este corazón es que los centros que hubieron cerrados ellos también no podían computar porque eso mira a las 2 de la mañana nos llamaron a nosotros para que fueran aquí a la Pedro a ver a Alanda en los rieles que habían estado un agente correcto ese es el caso y fueron a las 9 de la mañana y también fueron a las 2 de la mañana ese es el caso que le quiero explicar a Roberto que también allá abajo en las 178 de los rieles abajo solamente trabajó o sea solamente se trabajó en la mesa 229 ¿por qué? porque en las 178 no la abrieron ¿y qué pasó? no la abrieron que cuando fueron a la mesa de ese trabajo la habían dejado cerrada y estaba encendida y estaba encendida pero su partido se le pasó a pagar su partido lo sabía es eso no, no lo sabía esas son las denuncias que llegan a la capital no suele es que ahí es que voy esas denuncias que se comenzaron a partir de las 7 de la mañana ya era la crónica de una muerte anunciada porque se sabía que el sistema estaba con fallos estaba colapsado perdón el fraude lo montaron desde el día antes dos días antes ¿pero cuál fraude? ¿pero cuál fraude? perdón ya ya ¿pero cuál fraude? ¿pero cuál fraude? mira perdón ya ya oye en la mesa en una computadora había que solamente salía la cara de mi lady ah espérame si no salía la del PRM no salía la de Sikión sino la de mi lady ni la de nosotros pero que miren miren déjeme aclarar déjeme aclarar déjeme aclarar algo déjeme aclarar algo déjeme aclarar algo yo no soy yo el detalle señores ahí es que está vamos a llamar así el fallo si el sábado a la el sábado en la tarde ya se sabía que el sistema estaba colapsado que las no subían las boletas de todos los candidatos ya se sabía que había problemas con el voto automatizado que iban a haber computadoras que no iban a tener todos los candidatos entonces los colegios que no estaban informados porque supuestamente la junta trabajó corrido y no pudo solucionarlo ahí es que voy porque ya los partidos todos sabían de ese problema lo dijo el representante de la OEA mira dijo espérate Francis dijo ya nosotros estábamos informados de que había un problema en el voto automatizado y los partidos también porque si sabían porque no detuvieron eso y dejaron ahora esa duda sembrada en el pueblo porque está sembrada y es verdad todo el mundo adiós si tú vas a votar y te sale la cara de otro candidato porque solamente la data subió los candidatos del PLD Francis mira una cosa yo creo que debemos donde había problemas y la gente como mucha gente que votó y no salió complejo tenemos una llamadita Francis vamos a recibir esta llamada buenas buenas se fue se fue mira yo quisiera aportar lo siguiente porque dentro de mis declaraciones antes de darse esa decisión de la junta y la que he dado hoy es la de procurar de no juzgar a priori como se hizo ayer por algunos políticos pero si de que nos insistieron de que estaba preparada la junta y que el sistema estaba funcionando a la misma maravilla es una responsabilidad exclusiva del que prepara y del árbitro vamos a escuchar la llamada tenemos una llamadita buenas si su nombre si su nombre adelante Miguel Ángel roberto si ellos sabían que eso no iba a funcionar el mismo entre la junta ya lo dijo claro ¿por qué hay que hacer un daño tan grande demasiado dinero gastado 14 mil eso es irresponsabilidad tú sabes de qué es la irresponsabilidad de eso de los partidos que son hay partidos señores este es uno de los países nosotros tenemos 23 partidos 27 en México yo creo que hay 23 pero en México hay ciento y pico millones de gente 300 entonces eso es responsabilidad de los políticos ¿sí? ¿sí? otro paso la mano por ruta del gobierno ha portado a tanto daño a nosotros los dominicanos que no no sabemos ni cómo pagar ese dinero de esos escanes y todos los aparatos que no sirven pues que este país no está todavía preparado para eso usted está diciendo que estamos en el atraso no no se puede hablar de retraso porque si tú te fijas las grandes potencias no usan el voto automatizado en Alemania se intentó insertar y no funcionó entonces un país en vía de desarrollo o sea no se puede comparar no se puede comparar pero Brasil lo tiene yo sigo insistiendo no vamos a negar al avance yo sigo insistiendo insistiendo la gente dice que está buscando un culpable el beneficio del mismo que nos ahora viene ahora qué va a pasar con Roberto qué va a pasar como diría Manolo Bonilla con este grupo de vacas toros güeyes que somos nosotros el pueblo porque así que nos llevan a nosotros por aquí vacas por aquí toros Roberto qué va a pasar qué va a pasar que van a poner una fecha de elección y el pueblo va a ir mayoritariamente a votar y si alguien no estaba motivado a votar ahora que va a votar con gusto porque ahora fue que se puso buena la cosa con qué junta lo vamos a hacer bueno esa es la interrogante que debemos de nosotros hay que preparar una comisión de notables que lo acompañe una comisión de notables es la propuesta mía de personalidades por ejemplo de la sociedad civil que acompañen a la junta que supervisen conjuntamente con la OEA lo que está pasando y que sea con vos con boletas para que el resultado de lo que va a pasar en las próximas elecciones entonces haya que tomar aquí tú sabes quiénes son los que tienen que involucrarse junto con la junta la iglesia miren es que la iglesia tiene dificultad para eso la iglesia que tenemos porque no tiene la vocación política que tenía anteriormente ¿cómo es la cosa que no tiene que el actual el actual alzobispo metropolitano de Santo Domingo no tiene esa vocación de control político que tenía la anterior de haber estado ahí López Rodríguez ¿no tiene control que tenía Nicolás López Rodríguez? Nicolás con respecto a la participación social porque la iglesia es una expresión del pueblo y en todos los sectamentos la iglesia católica tiene una representación entonces ¿quién? ¿quién? pero óyeme una cosa no, no hay un aspecto que nosotros debemos de abordar y es el aspecto que contiene constitucionalmente el mandato de estas elecciones que por primera vez en 52 años se hacen separadas de las congresuales y presidenciales y por primera vez se supone entonces por primera vez es que nosotros somos entes especiales pero fíjate algo para la reacción para la reacción bien estamos porque la reacción del país así como se levantó a votar así se retiró a sus hogares y es lo que más me ha llamado es lo que más me ha llamado la atención eso es lo que me preocupa a mí bueno pero tú yo voy a plantearlo desde el punto de la tranquilidad que está mostrando este pueblo es lo que no tiene donde estamos y es lo que lo está llevando a un viaje sin regreso a la debacle de este país porque los hombres sí los hombres y mujeres están así con la mano cruzada y no han salido a defender la democracia como debiera haber pero que la democracia no está en juego ahora mismo claro que sí no 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 hay una crisis hay una situación de una crisis en función de una suspensión de las elecciones pero a nadie se le va a impedir votar en la fecha que se ponga aquí por ejemplo en 15 días pero de qué te sirve votar si tú un ejemplo votas y no crees Yeyane te lo voy a poner fácil ¿y cómo que no crees? espérate espérate Yeyane espérate tú dices que la democracia no está en juego no no está en juego no está en juego se suspendió un proceso pero espérate constitucionalmente ¿cuándo tiene que terminar el periodo de los alcaldes y el periodo presidencial? el 24 de abril y si no se resuelve esta crisis se va a resolver porque esta semana esta semana ¿cómo tú sabes que se va a resolver? claro porque ayer iban a haber elecciones y no la hubo la junta está obligada a poner una fecha no mayor de 30 días excusame la democracia está en juego porque ayer había que tenía que pasar las elecciones y no ocurrió ¿qué me garantiza a mí? ¿qué me garantiza a mí? que aquí no se va a quedar por ejemplo Danilo Medina no, no bro tú estás loco ¿cómo no? ¿cómo tú vas a estar con una vaina así? no, pero no ¿y quién va a jugar con el pueblo así? pero ayer jugaron con el pueblo no, ayer jugó a alguien para sabotear las elecciones por eso no se va a quedar ¿alguien no? ¿alguien no? ¿alguien no? ayer se jugó con el pueblo tú me estás diciendo a mí tú me estás diciendo a mí que el PLD no se está jugando con la democracia cuando aquí el 24 es de abril y tiene que haber cambios y lo va a ver anotan la fecha muchachos pero ¿quién me lo garantiza que lo va a ver? es que se supone Roberto que somos un estado social, democrático y de derecho se suspendieron porque hubo un fallo en un sistema entonces en 15 días en menos de 30 días se va a votar aunque sea con lo manual y se van a elegir esas autoridades y van a tomar posesión el 24 y ahora tú verás que va a ser así oye Gerard ¿en quién creo? ¿cómo en quién creo? que se van a llevar a cabo tienen que llevarse a cabo la ley así lo establece si la Junta acuerda con los diferentes partidos ajá y saliendo de esa reunión entonces quieren no es fácil el pueblo lo está viendo todo Roberto la Junta tomó la decisión basado en la en la norma constitucional de que esta por ley podría regular las elecciones la ley establece que esta puede tomar decisiones de resoluciones claro y en fin lo que hizo fue una resolución de suspensión hasta próximo aviso y lo que hay que resolver es porque hay una característica que las extraordinarias son el producto de una impugnación y invalidación de una mesa y luego se manda a votar solo allí esa es una extraordinaria del caso nunca había sucedido lo que sucedió de unas generales suspenderla en su totalidad por lo tanto que es la parte que los abogados tenemos que 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 hay que aclararles también quienes fueron los que pidieron que se suspendieron en su totalidad que fueron los propios partidos no fue la junta fueron los partidos que dijeron totalmente pero aparte de eso que están haciendo los líderes entre comillas políticos que es lo que están haciendo acusando buscando un culpable no todavía no porque se podría no eran ciertos vamos a recibir esta llamada vamos a recibir esta llamada buena yo quiero opinar a través del proceso electoral de ayer claro que sí adelante adelante yo no tengo experiencia de cáncer yo me gusta la política porque tengo un poco de experiencia los dominicanos somos políticos mientras que los partidos no estén de acuerdo de los cuatro partidos que están tirando a votos no se estén de acuerdo porque incluso yo y la justicia que ellos no están habiendo de acuerdo y no desacuerdo mientras que no se pongan todos unidos que es así que los votos no están manuales que los votos no están de acuerdo ahora vamos a tener que ponernos de acuerdo por el bien del país porque no es como la gente dice que el PLD es que queda a la fuerza eso es entre ambos partidos a manos del PLD ambos partidos hay una cúpula de los partidos que son todos corruptos mira tú no sabes mucho política pero ha dado en el clavo miren porque es que si nomás el PLD te le decían el problema el problema es los partidos por eso yo empecé el programa y sigo y ya lamentablemente eso es lo que mi concepto de lo que está sucediendo la culpa no es de una junta la culpa es de los partidos porque se decidió se decidió suspender las elecciones no fue la junta fue la junta conjuntamente con los partidos y terminando esa reunión entonces los partidos comienzan a buscar culpables y a decir que fulano y fulana y que fraude y que en vez de tener la responsabilidad cada presidente del partido y decir la realidad al pueblo Roberto yo tengo una pregunta que hacerle aquello que están utilizando lo que sucedió ayer y comparándolo con lo que sucedió el 6 de octubre que alegan que le hicieron fraude a Leonel yo quiero que me presenten de octubre para acá y hasta que terminen las elecciones una sola encuesta una sola encuesta donde indique que Leonel está por encima de Gonzalo y el Pélez una sola no la van a encontrar en ese sentido hablar de las encuestas sabemos que sucedió después que entró en vigencia esta ley y cuáles son las encuestadoras y quien domina las encuestas es decir la Galo pero la Galo dijo que había una dieta arriba bueno pero es manipulable entonces fíjate una cosa ¿en quién creemos? trabajar en esto yo creo que es ocuparnos a fondo para no causar lo que sería un daño mayor y debe de dársele la oportunidad y estoy de acuerdo con que la Junta debe de asumir una posición más cercana a la de afanidad que no siga enfrentado a los partidos y que los partidos al ponernos de acuerdo tenemos que buscarle la vía de votación que ya yo sé no van a ser las electrónicas entonces tampoco puede ser la misma característica de boleta que tenemos ahora porque ¿hacer más boleta? sí hay que hacer boleta hay que hacer más dinero yo te puedo asegurar ahora que el partido del gobierno no va a querer que sea con el voto electrónico hay muchas veces que están votadas que votaron y esperen el ramazo con tu boleta son por los que hay que imprimir más boletas pero que ya muchas de ellas estaban usadas antes de empezar la votación momento 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 ahí sí ahí me ahora me me si están las boletas manuales que están todos los candidatos además que imprimir usted sugiere no 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 para la parte de nosotros no están inscritas porque nosotros no teníamos boletas hay que hacerla hay que diseñarla espérate no solamente en los 18 municipios que era automatizado habría que hacer las boletas para esos 18 municipios pero para estos municipios está hecha no es que muchísima gente votó eso caele para atrás sí está bien pero lo que es imprimir hay que imprimir más boletas o jamás para completar la cantidad que se lleva y quién garantiza que se van a destruir la que ya está también es verdad la junta la junta esa junta vamos a cambiar vehículo es con la misma junta bueno se fue Francis mira Francis se tuvo que ir pero no entiendo la política hoy en día pero que realmente tiene que ser a ustedes que van a tener hijos es que sería lo mismo porque la mayoría de los suplentes de la junta central electoral son del PLD sería lo mismo y el Jan y el Jan y Francis se retiraron porque ya el programa hemos llegado al final lamentablemente el tiempo en televisión es y más con estos temas políticos quiero antes de concluir el espacio pueblo dominicano dominicana dominicano vamos a comenzar a pensar con el corazón no con el bolsillo aquí tuviste se escuchó mucha gente criticando no venda tu voto no venda tu voto pero aquí ese es el pobre pero aquí de clase media y de clase alta no está vendiendo el voto lo que está vendiendo es la patria mientras seguimos mientras sigamos haciéndoles el coro a estos políticos el país va a seguir en una debajo entonces toma conciencia toma conciencia no es el que gaste más dinero es el que tenga menos dinero el que pueda garantizar quizás quizás un mejor destino de nuestro país mire me voy antes recuerda que la asociación Duarte tiene para ti el préstamo personal hipotecarios y sobre vehículos además para tu vivienda asociación Duarte de ahorros y préstamos lo gama con Isano aproveche que el mundo sigue con y sin elecciones el mundo va a seguir con dictador o sin dictador el mundo va a seguir así que ponte tú cómodo mientras tanto y visita el hogar Macorizano Negrín Motors representante exclusivo de la delta comercial para los vehículos Toyota Negrín Motors recuerda seguirnos en nuestras redes sociales así como también el lavajero donde todo viene por Aguasalá señores nuestra compañera Raquel Ortega ahora le tocó a ella el vivo yo salí nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo para que lo honore porque si pero el vino Jesucristo no 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 que no venga para allá con todo Jesucristo el virus cuando viene bien oh no señores Ferretería Hilario recuerda que para la construcción remodelación Ferretería Hilario en la bienvenida Fuente Duarte 809-588-8584 Ferretería Hilario y textiles y acolchado el mundo de las telas recuerda que tenemos todo tipo de telas para remodelar para los tapiceros para ti que coces textiles y acolchado y Óptica Máxima Visión es el lugar donde están todas las monturas los mejores precios para que este año 2020 tenga una vista 2020 en Óptica Máxima Visión y Palmares Mall el lugar perfecto para comprar para compartir y para encontrar todos esos detalles que tú andas buscando está en Palmares Mall bancos comerciales gimnasios y el supermercado más completo ven llegamos al final mis hijas mira Roberto exhortar brevemente que no se destacó ayer lamentablemente producto de los comicios y de las pasiones políticas que existen lamentablemente hubo fallecidos o sea aquí quizás no tocó tan directamente gracias a Dios pero a nivel del país si hubo muertes lamentablemente así que usted que está ahí el país va a seguir o sea es lo que tú dices no hay que dejarse matar por nadie miren me despido para lo que se desesperaron ahí está tu real desde Puerto Rico en serio eso estaba predeterminado señores mañana a las 11 toque de mediodía lo dejamos con mediano interactivo Pedro Fernández deporte noticias cocina de un día quince hay hay hay